Sean bienvenidos en una super increíble, genial edición de Sim.com en donde vamos a visitar una pizzería que tiene 80 años sirviendo la mezcla del queso, la masa y la salsa de tomate en el barrio de La Chacarita, uno de los barrios más importantes. Justo vamos a probar la pizza clásica de allí y vamos a probar la pizza de la pizzería del frente que sería la competencia directa. Después de eso vamos a decir cuál nos gustó más y también vamos a darnos un paseo por el cementerio de La Chacarita y les voy a comentar por qué razón no se puede grabar dentro de ese lugar. Es un lugar misterioso, esconde secretos, bueno no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que allí está enterrado Gustavo Cerati así que quédense hasta el final del video para que disfrute de esta super increíble edición. A ver, ajá ahí está, centrado, centrado. ¿Qué onda gente genial de Sim.com? Bienvenidos a una nueva edición. Estoy en la ciudad universitaria de Buenos Aires. Estaba caminando por los pasillos y me dio nostalgia universitaria. Este video no lo arranco acá por pura coincidencia. De hecho estaba haciendo algunos papeleos porque Sim.com o el conductor de Sim.com siente la necesidad de estudiar. Y bueno, si le dieron click a este video es porque posiblemente la miniatura estaba muy tentadora. Bienvenidos a otro video más de comida con Sim.com. Gente genial, en este canal hemos hecho todo tipo de contenido. De hecho uno de los videos más vistos fue el video en el cual yo emigré desde mi país de origen hasta acá hasta Argentina y el otro en donde muestro cómo es la ciudad de Buenos Aires. Son videos que tienen una buena cantidad de visitas. Pero si hay un video que superó esos dos videos así por mucho, mucho es un video comiendo milanesa napolitana por primera vez. Y eso me llevó a la conclusión de que a ustedes por alguna extraña razón les encanta verme comiendo o les encanta ver la comida que me como. Alguno de los dos. La cuestión es que la mezcla Sim.com con comida genera furor gente, genera furor. Y si hay una de las cosas que yo más amo en esta vida es comer, ya sea grabándome o no grabándome. Entonces acompañen a Sim.com hoy a buscar cosas deliciosas. Bueno, mientras me monto en el bus 42 les comento un poco sobre lo que es YouTube si lo tomamos como una carrera profesional. Si en algún momento se les pasó por la mente hacer videos en YouTube pero no saben de qué tema hacerlo. Bueno, una de las formas más prácticas, orgánicas y sostenibles para hacer videos en esta plataforma es compartir lo que nosotros hacemos con pasión, con fervor o la profesión que tengamos. Si nosotros compartimos en YouTube algo que ya hacíamos antes de empezar a hacer los videos el canal va a ser mucho más duradero en el tiempo. Vean el caso, por ejemplo, de Julio Profe. Él era profe de matemática empezó a hacer videos para YouTube y bueno, hoy en día sigue haciendo lo mismo porque solamente compartió sus conocimientos que eran parte de su día a día, de su estilo de vida. Hay gente que hoy en día hace videos de viajes y viajaban antes de producir los videos en YouTube. Y no se trata de qué tan complejo o interesante pueda llegar a ser lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo soy una persona que ama la comida por eso hago videos de comida. Particularmente me gusta la pizza por eso voy a hacer un video de pizza. Gente, genial. La pizzería en la que me dirijo es una de las más antiguas de Buenos Aires del año 1939. Un montón. Y según los especialistas gastronómicos esta pizza tiene la mejor masa de la ciudad. Es esponjosa, aireada. Yo he probado las pizzas de Buenos Aires. No soy un gran conocedor de la gastronomía pero cuando una pizza está buena mis neuronas explotan y los he identificado. Entonces, consejo. Compartan lo que ya son para que hacer videos no se les convierta en una carga en un futuro y lo disfruten. Si usted no es de las personas que le gusta andar saliendo a la calle y le gusta estar encerrado en su casa pues haga videos en su casa. En mi caso, pues no me gusta estar encerrado y por eso me gusta estar grabando en la calle. Y sí, este es un canal callejero. Esta es la entrada de la meseta. Es una pizzería sencilla. Me han dicho que a veces se hace una fila enorme en las horas pico de gente que viene a comerse un buen pedazo de pizza acá. Bueno, este es el pecado mortal hecho pizza. Un bloque de la palma de la mano tanto en ancho como en alto. A ver, lo que he notado de las diferentes pizzerías de Buenos Aires es que cada una tiene su personalidad y esto es lo más clásico que se puede comer acá. El precio es de menos de un dólar. Abundante queso, rico olor y la vaina. Esto es muy de Argentina. Es una masa de garbanzas que se pone encima de la pizza haciendo que nos simple más la panza. Simple y sencillo. Una porción así para comenzar a degustar todo junto. Algo que me saca de onda de inmediato es lo tostado de la masa. Se siente como una galletita bien tostradita. La faina pura sabe a masa y el queso solito. Un buen queso. Y ahora sí todo junto con la mano. Es una muy buena pizza si comparamos calidad con precio. Lo justo, genial. En un ranking del 1 al 3 le pondría 2.6 Esta pizzería ganó el premio como mejor pizzería de la ciudad en el año 2018. Acá en Buenos Aires por un dólar nos comemos una pizza de muy, muy buena calidad y dos porciones de pizza barata. Mientras comemos frente a las mesitas porque aquí se come parado. Al local ser tan pequeño pues no ofrece servicio de comedor, de mesa. Hay una cafetera de corcho donde uno puede dejar tarjeticas de emprendimientos que no haga. Mientras uno degusta de su último pedacito de pizza puede encontrar al zapatero que le arregle a uno ese par de botas que son de buena marca pero que se nos rompió un poquito. La solución frente a nosotros mientras comemos. Hay estilistas, mecánicos, servicios para nuestra moto. Ah, hay una invitación a Ushuaia. Hay que ir a Ushuaia algún día. La masa es impecable. Es la mejor masa en serio de la pizza de este calibre. Definitivamente es una de las mejores masas. Gente, ese pedazo de pizza me dejó bien. No debo decir que estoy súper lleno pero tampoco estoy desvariando en el hambre. El que corta me pregunta en qué pizzerías he comido y yo le nombro en la de Avenida Corrientes le menciono los nombres y él me empieza a decir no, esas pizzerías son malas. Esta es la mejor. Le respeto mucho la masa, en serio que tiene la mejor masa sin dudas. Me gustaría sentir la textura que tiene la masa de la meseta en muchas otras pizzas que he probado y mientras la meseta que está ahí mantiene su lugar clásico sin mesas. Allá en la esquina tenemos una pizzería enorme. Voy a ir allá a probar a ver qué tal porque es la competencia directa y la más atractiva la que tiene más publicidad y tiene mesas. ligeras grandes diferencias entre los dos locales este es enorme masivo con mesas con ambiente musical mucho más iluminado el precio es el mismo la pizza huele bastante bien y bueno a diferencia del del frente aquí también vienen otros platillos como carne asada un montón de cosas aquí no pedí fainada me voy a enfocar en la pizza pizza que siento bastante tostadita la textura si me parece a la de la meseta es una buena pizza pero la de la meseta es más agresiva en el paladar tiene más presencia es una pizza que del 1 al 3 le pondría 2.3 ahí está pobreció mucho que la cortaron y la calentaron en el horno de vuelta la masa está tostadita pero no tanto como la de la meseta en unas ocasiones la de la meseta pareciera que estuviéramos mordiendo una galleta de arroz esto no genera ese sonido con tanta intensidad ese curgido uy tarde de pizzas hoy que intensa tarde madre mía ayuda si me preguntan cual de las dos pizzerías tiene la mejor según la cata de hoy porque podría ser que en algún momento el sabor de la pizza cambie porque pasa a veces los negocios cambian de proveedores que solten el sabor o un día que vendan mucho pues el sabor cambia también dependiendo del estrés de los cocineros me pareció que la pizza de la meseta es más genuina la otra pizza la de la farola es una pizza convencional que podría conseguir en cualquier buen local de pizzas pero la meseta tiene algo que la hace especial si se siente que es un sabor que no conseguimos en cualquier lado viví engañado toda la vida yo pensaba que la torre por dentro tenía también más naranjas y limones y para cerrar este video voy a mostrarles un sitio bastante llamativo que pueden visitar si vienen a buenos aires y es el cementerio de la chacarita y justo enfrente del cementerio de la chacarita está la pizzería del imperio que ya la he escuchado con bastante insistencia es bastante famosa sin embargo ya tengo el paladar pixero saturado vamos a dejarla para otra edición de pizzas porque sim.com va a probar todas las pizzerías de buenos aires detrás de esa pared se encuentra el imponente cementerio de la chacarita el cementerio de la recoleta es uno de los más populares sin embargo este lo supera en tamaño y por bastante les coloco acá en perspectiva desde google maps las dimensiones de ambos este tiene muchísima historia y hay demasiados personajes enterrados ahí desde la argentina incluyendo Gustavo Cerati y muchos más a esta hora pues está cerrado porque ya no es horario de visita en este cementerio no se pueden tomar fotos ni videos solamente se puede hacer con un permiso especial ya intenté grabar una vez un video allí y me sacaron y me hicieron borrar lo que había filmado con la cámara se puede recorrer a pie si hay algunas zonas que son seguras hay otras que da un poquito más de miedo meterse por su inmensidad cuando pregunté que por qué no me dejaban grabar allí es porque hay lápidas que no se pueden fotografiar ni filmar porque los familiares quieren que se mantengan en privado por ahora solo nos queda esperar el subtil le agradezco a toda la gente genial que ha llegado hasta aquí recuerda que nos puede seguir por Instagram que es arroba sim.com y bueno nos veremos en otra próxima edición cuéntame quiero saber que tal Europa si ya te quitaron la ropa algún inglés o algún francés no tengo ojos azules ni el pelo tan radiante sim.com